Es parte de la correspondencia entre Mahatma Gandhi y el arquitecto alemán Hermann Kielbach, a quien según algunas versiones les unía algo más que la amistad. Hoy salen a la luz en una muestra inédita en la que se pueden ver 80 de los más de 1.500 escritos que contiene el OT completo. Se llamaban uno al otro Cámara Baja, Kallenbach y Cámara Alta, Gandhi, y ambos se despedían en las carpas con la palabra amor. La lengua por aquella época era muy floreada, por lo que todo lo que se dice, que se entregaron el uno al otro, es una mala interpretación. La amistad puede alcanzar todo tipo de niveles, pero eso no significa que fueran más que amigos. Pienso que Gandhi era muy normal. Es Ranja Sinha, una de las empleadas de los Archivos Nacionales de la India, y que ha trabajado directamente en la muestra y analizado el material. La mayoría de la colección sigue oculta a la luz pública, pero cuya reciente y sorprendente compra por el Estado Indio ha desatado de nuevo las especulaciones sobre una relación amorosa entre ambos.